En caso que no te hayas enterado, me volví loco y puse gratis todos los cursos de Solidworks en mi página web ADN6.com No hace falta iniciar sesión, suscribirse, ni la información de tu tarjeta de crédito, ni nada Tengo un ideal que va más allá del valor monetario y para ello no puedo darme el lujo de limitar a las personas que no cuenten con el recurso para seguir aprendiendo Que chavos, vamos a empezar lo que es otro capítulo de la serie de lo que nadie te dice En este caso voy a hablar un poquitín de las revoluciones, yo creo que esto de la revolución, de la operación de revolución va a ser relativamente rápido Pero pues ya saben que luego me distraigo en otras cosas o me gusta explicarlo a detalle, entonces bueno, espero no tardarme mucho Pero bueno, pues ahí les va, entonces pues típicamente pues una revolución pues es tener lo que es un perfil de, bueno más bien es un perfil que gira sobre su propio eje Y pues bueno, hay algunas cosillas así pues interesantes que hay que tomar en cuenta, por ejemplo A lo mejor ya todos han hecho o pues ya más o menos se la saben que pues primero que nada pues hay que tener a lo mejor un eje a partir del cual va a girar lo que es la figura Podemos hacer prácticamente cualquier tipo de perfil cerrado o incluso pues algunos perfiles abiertos Bueno, contornos cerrados, contornos abiertos, o sea podemos hacer un montón de cosas para lo que es la revolución Por ejemplo, pues puedo hacer un círculo, puedo hacer, no sé, algún rectángulo Puedo hacer acá una cadena de líneas, así todo raro O sea podemos hacer un montón, un montón de cosas para la revolución Y vamos a hacer un rectángulo Entonces ahí les da, a ver, a ver si me sale esto Cuando yo tengo lo que son contornos cerrados, pues normalmente no pasa nada O sea me hace la revolución, pues la vuelta completa y ya Pero cuando tengo un contorno abierto hay algo que sucede Si le digo acá en operaciones que me haga la revolución De entrada no sabe bien, pues cuál línea es la que se va a utilizar Bueno, vamos a forzar que sea la línea constructiva de aquí Ah no, pues miren, sí, sí supo cuál era Más bien acá como que ya no supo cómo controlar esto O sea, qué contornos son los que se van a seleccionar Bueno, lo puedo forzar, que sea esta área, que sea esta área Pero bueno, este como no limita área, pues bueno, si lo selecciono Pues ya como que ya no sabe, pues qué onda Entonces a ver si esto lo quito Ahí ya pues como que le está dando el espesor Pero si selecciono este, como que luego este choca con este No, no lo puede hacer El detalle aquí es que como tengo un contorno abierto Forzosamente tiene que hacerlo como operación de lámina A menos que seleccione pues nomás las áreas Y le quite esta opción Y pues ya me deje nomás el relleno de estas áreas Y pues aquí no hay ningún problema Pero para poder seleccionar este Pues sí necesito hacerlo como operación de lámina Y bueno, aquí el espesor como que está muy exagerado Por eso no lo hace Y bueno, de hecho Fíjense que esto nunca lo había intentado Pero por lo que me estoy dando cuenta Solo está reconociendo la lámina A pesar de que yo seleccioné las otras regiones Pues no, no me las aceptó Más que esta de aquí Voy a tratar de seleccionar estas Pues no, como que Fíjense que me vengo enterando Que no te deja hacer al mismo tiempo Contornos abiertos y contornos cerrados Y como que te reconoce un solo contorno Bien, este no me lo esperaba Pero pues lo que nadie te dice Pues ni yo lo sabía Bueno, total Se pueden hacer esto Se pueden hacer las revoluciones De contornos abiertos Contornos cerrados Ahora, ahí les da Una que no muchos A lo mejor conocen Voy a borrar lo que son Estos contornos cerrados Y bueno, voy a agregar acá Más líneas Cuando yo tengo un contorno abierto Como este Que nomás es un contorno abierto Y le pico directamente En revolución de saliente Me dice Oye, espérate El croquis está abierto En este caso Que nomás tengo un contorno abierto Que no tengo más contornos cerrados Que metan ruido Me dice Para poder hacer la operación De revolución Que no sea de lámina Necesitas un croquis cerrado ¿Quieres que se cierre automáticamente? Y si yo le digo que no Lo que va a pasar Es que me va a dar Un espesor a este Y pues me va a hacer La revolución Del espesor De estas líneas Y va a quedar Pues algo más o menos así Ahora Lo voy a cancelar Lo voy a volver a picar Me vuelve a decir Oye, espérate No está cerrado ¿Lo quieres cerrar? Si le digo que sí Lo que va a verse aquí Que a lo mejor No es muy evidente Aquí en la vista previa Es que trazo una línea Que va de este extremo A este extremo Lo voy a dar a aceptar Para que se vea Que al regresar a mi croquis Vamos a ver Que se trazó Una nueva línea Aquí Entonces cuando le decimos Que sí se cierre El contorno automáticamente Lo que hace es que Pues de esta cadena De líneas Trazo una nueva línea recta Del punto final Al punto inicial Se acabó Ahora Esto Tiene Ventajas Como podemos ver aquí Tiene otra ventaja Que por ejemplo Cuando nosotros Estamos trabajando Con un croquis Donde tenemos Nomás la línea constructiva Por ejemplo Algo así Y tenemos Lo que es No sé La figura Me la voy a inventar Voy a poner algo Más o menos No sé Algo así Tenemos esta figura Ahora Como estamos trabajando Más con la mitad Del croquis Aquí nos conviene Que no haya necesidad De poner Lo que es la línea De aquí de adentro Ahí les va A que me refiero con esto Normalmente Esta línea constructiva Nos ayuda A que cuando nosotros Pongamos lo que son Las medidas Pues como esta cota Representaría el radio Esta línea constructiva Al seleccionarla Puedo hacer el cambio De radio A diámetro Simplemente cambiándome De un lado a otro Entonces por ejemplo Aquí le voy a poner Que esto sea 50 de diámetro Que típicamente En piezas torneadas O de revolución Pues conviene más Tener lo que es El valor del diámetro Porque es más fácil De medir con un vernier Que tener el radio Que luego pues Quién sabe cómo se mide Entonces bueno Nos conviene Tener esta línea constructiva Porque esta es la que hace La magia de cambiar De radio a diámetro Ahora si esto lo dejo así Esto realmente Es un contorno abierto Porque no hay ninguna línea Que esté delimitando Lo que es un área Entonces al darle Que me haga la revolución Me dice Oye espérate ¿Quieres que se cierre? Si le digo que no Ya vimos lo que va a pasar Me va a agregar aquí Un espesor Y al agregar un espesor Esta pieza En este caso Me va a quedar Una pieza hueca De hecho Me da la impresión Que Ahí les va Me da la impresión Que incluso Me va a marcar un error Y no me va a dejar hacerlo Vamos a ver Aquí no se ve Ninguna vista de previo Lo voy a dar a aceptar Me dice Que está abierto O cruza la línea constructiva De hecho Esto es tema Para el por qué falló Aquí lo que está fallando Es que como esta línea Viene inclinada Y no es perpendicular A la línea constructiva A la hora de que Aquí le da un espesor El espesor se agrega De forma perpendicular A esta línea O sea que aquí Me quedaría Como una especie De conito Y estaría convergiendo En un punto Y esto es una geometría Espesor cero Y por eso No se puede hacer Si estas dos Las pongo Que sean perpendiculares A la hora de hacer A la hora de hacer la revolución Y decirle Que no lo cierre Aquí vemos Que ya me da Una vista previa Porque como este Ya es perpendicular Ahora si Esto queda cerrado Ya no queda Convergiendo en un punto Y ya se puede hacer Lo que es la figura Pero bueno Esto es para el episodio Del por qué falló Entonces bueno Si yo le digo Que no lo cierre Ya vimos lo que pasa Me hace el espesor Y me deja la pieza hueca Pero si le digo Que si lo cierro Automáticamente Aquí lo que va a pasar Es que trazo Una nueva línea No se nota Pero si yo edito El croquis Vamos a ver Que trazo Una nueva línea Encima de la constructiva Y sé que es una nueva línea Y que no me convirtió La constructiva A una línea normal Porque esta medida Depende de la constructiva Entonces esta La voy a seleccionar Y la voy a borrar Para que se vea Que al borrarla Allí abajo Estaba la línea constructiva Entonces la línea constructiva Sigue existiendo Lo único que pasó Es que pues Coincidió Que quedó Una línea Perfectamente Empalmada Sobre la línea constructiva O sea Esta línea nueva Que trazo Para cerrar el contorno Y poder tener Un área delimitada Y poder hacer la revolución Coincide Que queda Perfectamente Sobre la línea constructiva Para este caso Pero bueno O sea Podemos hacer esto Y tener lo que es Este tipo de operaciones De revolución Sin mucho problema Ahora Cortes de revolución Pues es básicamente Lo mismo O sea Son más o menos Las mismas ondas Podemos hacer acá Pues alguna figurita No sé Voy a hacer algo Aquí Nomás para que se vea bonito Y pues hacer ya Un corte de revolución Y creo que las opciones Son básicamente Las mismas De seleccionar Lo que es el eje Que bueno Ahorita no seleccioné ninguno Voy a mostrar los ejes temporales Para que me agarre Para que me agarre este Como eje Puedo seleccionar ejes temporales Ejes reales Los centros de los cilindros O bueno Ejes que yo haya agregado Como geometría constructiva Líneas de croquis Puedo seleccionar un montón de croquis Perdón Un montón de entidades Como ejes de revolución Ejes 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 temporales Líneas O aristas lineales Bueno Total Aquí ya me está haciendo Lo que sería Pues esa revolución Como una onita Tengo varias opciones Tanto para corte Como para saliente Decirle por ejemplo Que se haga hasta Una cierta profundidad Por default Me lo hace 360 grados Pero le puedo decir Que sea 180 grados Y que se haga nomás la mitad Le puedo decir Que sean 45 grados Que estos 45 grados Sean centrados Con el croquis Le puedo decir Que no sean centrados Que sean 45 grados De un lado Que sean X grados Del otro No sé 90 grados Del otro lado Puede decirle Pues también Que sea operación De lámina Y que esto Lo haga como Pues así Como una canalita No sé Le puedo hacer Un montón de cosas A esto Que quede ahí Como una ranurita En fin Esto creo que Es algo sencillo Que pues ahí Donde estarle picando Lo pueden ir averiguando Pero luego de repente Hay ciertas condiciones Finales Que a lo mejor No se nota mucho Su potencial Hasta que se ofrece Por ejemplo aquí Pues esto De plano medio Y profundidad Pues ya lo acabo De mencionar Pero esto De hasta el vértice Hasta la superficie A lo mejor Acá no se aprecia Tanto para esta figura Pero ahí les da Voy a hacer una figura En la que sí Podría servir Estas condiciones finales Por ejemplo Este lo voy a borrar Entonces voy a hacer Algo así rápido Tampoco voy a hacer Así como que La gran cosa Vamos a suponer Que voy a poner Aquí un arco Un arco Que venga De aquí Del centro Para acá Para acá Algo así Este lo voy a poner Que no sea Completamente En algo así Cualquier cosa A partir De Este Vamos a ponerlo Está todo Todo feo De la figura Bueno Este así Horizontal Que venga Con el origen Que de hecho Era lo que quería hacer Pero no lo seleccioné bien Y este Vamos a ponerlo Algo así Ahora Esto lo estoy haciendo Intencionalmente Para tener una geometría Rara Y no Que no se cierre Automáticamente Que quede así Como una placa Y este lo voy a decir Que sea Plano medio Y que sean 90 grados Algo así Entonces el punto No es Pues esta figura en sí El punto es Lo que sigue Por ejemplo Puedo hacer aquí Sobre este Plano Un croquis nuevo Voy a poner acá Un circulito Algo así Voy a poner Mi línea constructiva Que va a ser Mi eje Que bueno No lo puse constructiva Ahí está Ya es constructiva Entonces ahí les va A ver si me sale bien Espero no regarlo Como no le estoy poniendo medidas A lo mejor Pues algo va a salir mal Pero ahí les va Puedo decirle Que me haga una revolución De saliente Y Pues si se fijan Aquí me hace la vuelta completa Y yo En este caso Me interesa Hagan de cuenta Que es como una agarradera De una taza de café La argollita De una taza de café O alguna armella No sé O sea En otras palabras Yo necesito que esto No atraviese Lo que es la esfera O bueno Pues esta superficie esférica O sea Yo necesito que no quede Lo de adentro Para eso Es donde nos ayuda Mucho esto De hasta la superficie Que se haga De este lado Hasta la superficie Y vemos como Se adapta la forma Y le voy a decir Dirección 2 Que se haga Igual Hasta la superficie Hasta esta misma superficie Y vemos como Esta se está adaptando La cara final Se está adaptando A la cara esférica Que ya había hecho Para poder hacer Lo que es esta operación De revolución Entonces Ahí es donde De repente Pues este tipo De cosas Pues ayudan El saber Este tipo De cosillas De ahí en más Pues que otras cosas Por ejemplo Pues también la otra Voy a hacer Una línea constructiva Pues algo así Y voy a poner acá Pues una cosa Acá medio rara Algo así Entonces Si esto yo lo trato De hacer Como una operación De revolución De lámina No voy a tener Ningún problema Oye ¿Quieres que se cierre? Le voy a decir que no Para que se haga de lámina No hay ningún problema Pero Si le digo Que si se cierre Voy a tener un problema Porque Al querer cerrarse De nuevo Traza una línea Entre el punto final Y el inicial De lo que es Esta cadena de líneas O sea Está trazando una línea Que viene de aquí Para acá Y esta línea nueva Que está trazando Está atravesando A esta de acá De en medio Entonces como está Atravesando a esta Por eso me dice Que se están Intercruzando Y no lo puede hacer Entonces pues Lo tiene que hacer Pues a fuerza Como Una Revolución de ¿Cómo se llama? Una revolución De De lámina De operación de lámina Y Pues ya No sé Pues Ya ya no me acuerdo De otros trucos Así de revoluciones Pues bueno Lo voy a dejar hasta aquí Si de repente Me acuerdo de otro Pues ya en el Próximo video De Por qué falló La revolución Pues ya lo estaré mostrando Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Para que tampoco se haga muy largo Pues espero que hayan aprendido Alguno que otro truco Y pues que vean Pues alguna de las utilidades Que podemos sacar ventaja De lo que son Las operaciones de revolución Y pues ya Del por qué a veces falla Pues ya lo voy a contemplar En la En el próximo video Del por qué falló De revoluciones Entonces bueno Ya se lo saben Si te gusta Denle like Suscríbete Comparte Todo ese chop Nos vemos Muchísimas gracias Por ver mi video Espero que hayas aprendido Algo nuevo el día de hoy Si te gustó Pues regálame un like Y si crees que algún amigo Conocido le pueda servir No dudes en compartírselo También te recuerdo Que en mi página web www.adn6.com Tengo lo que es Como el Netflix De los cruces Solidworks Pero de todas maneras Si quieres seguir aprendiendo gratis Pues checa estos otros videos De mi canal Nos vemos Chau